Luego de cinco días de intenso temporal que obligó a miles de pobladores del conurbano boraerense a abandonar sus viviendas inundadas, las condiciones climáticas comenzaron a mejorar esta tarde, si bien se mantienen las secuelas sociales de los anegamientos y desbordes fluviales. Dos niños de 5 y 13 años respectivamente murieron a causa del temporal en Villa Domínico y Quilmes Oeste, al sur de esta capital, según los partes oficiales sobre la emergencia por inundaciones. Por lo menos 190 milímetros de agua cayeron en esta capital y su cordón urbano bonaerense entre el viernes y hoy, pero esta tarde la intensidad de las precipitaciones disminuyó considerablemente y el pronóstico del servicio meteorológico para mañana miércoles no alude a la posibilidad de nuevas lluvias, si bien prevé la continuación del tiempo nublado o parcialmente nublado, con frío y humedad. Hasta la noche del lunes, el número de personas evacuadas de sus viviendas y alojadas transitoriamente en centros oficiales de asistencia superaba las 9.000, si bien se consideraba que otro número similar de afectados se auto evacuó buscando refugio en casas de familiares o amigos o bien en dependencias religiosas de caridad. Hoy, en cambio, las cifras oficiales sobre evacuados en el Gran Buenos Aires y el municipio porteño denotaban una considerable disminución. Se hacía referencia a más de 7.400 personas, lo cual indica que algunas familias pudieron ya retornar a sus hogares tras la bajante de las aguas. Por otra parte, son alrededor de 40.000 los usuarios del servicio telefónico que han quedado en comunicados. Salieron de servicio 300 cables de teléfonos de distintas zonas de esta capital y del Gran Buenos Aires. Las tareas de reparación a cargo de personal técnico de la empresa podrán acelerarse en la medida en que mejoren las condiciones meteorológicas. Gracias. 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 Gracias.